Gracias a los constantes operativos y a la fuerte presión de las tropas en la selvática zona, se logró la liberación de la profesional del derecho antes de la medianoche del sábado. Melissa Trillos no ocultó su alegría por el reencuentro con su familia y expresó abiertamente su agradecimiento al ejército por recuperar su libertad y volver sana y salva al seno de su hogar. La verdad no sé de dónde me tenían, para mí esto fue una pesadilla que ya gracias a Dios y a la Virgen de Torcoroma, a toda mi familia, a la comunidad de Ocaña, a todos ustedes, al ejército, les agradezco muchísimo porque yo sé que me estaban buscando, yo sentía que me estaban buscando y adiós, no sé, pues ya quiero ver a mi familia, ya llevo 25 días y necesito ya verlos. La abogada de 25 años había sido plagiada hace tres semanas en Ocaña y por su liberación se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, en el área del municipio del Carmen, rescatan a la joven abogada, Melissa Trillos Gómez, quien había sido secuestrada desde el día 20 de abril, por parte de las redes de apoyo al terrorismo, al servicio del ELN. Esta es una operación que se ha venido desarrollando desde el mismo momento en que fue plagiada con una acción conjunta, coordinada, interagencial, en la cual hay participación de las fuerzas vivas del Estado, con el único fin de traer a la libertad a la joven abogada Melissa Trillos Gómez. Es así como en el proceso de la operación es capturado en flagrancia un sujeto que portaba un arma corta calibre 9 milímetros con sus cartuchos de dotación y el cual se movilizaba en una motocicleta. Aún permanecen dos personas desaparecidas y secuestradas en Norte de Santander. Un dirigente comunal del Catatumbo y un comerciante de la provincia de Pamplona.